Voy a estar con dos papás, que no son pareja entre ellos, pero podrían serlo. ¿Por qué no? Porque también de eso estamos hablando. Y tienen una historia, pero increíble. Que atención, porque están buscando también a padres, madres similares a ustedes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Damián, mi nombre. Sí, bueno, nosotros pertenecemos al colectivo de Adopten Niños Grandes. Somos padres de Niños por Adopción, en el caso de ambos, de grupos de hermanos, de hermanes. Y bueno, ha sido un día del padre, el mío fue mi primer día del padre el día de ayer. ¡Feliz día! Muchísimas gracias. Particularmente especial, particularmente intenso. Y hoy nos encontramos acá, decidimos, se cumplió un año desde la creación del colectivo. Y decidimos encontrarnos todas las familias que estamos en Córdoba. Por primera vez nos estamos conociéndonos. Nos habíamos visto por WhatsApp, por YouTube, por todas esas cosas. Pero ahora nos estamos encontrando y todos los chicos están ahí jugando. Así que la verdad es que un día hermoso. Más o menos, ¿cuántos hay dando vueltas niños por ahí, niñas? 15. 15. 15, más o menos, sí. Si no se nos escapó ninguno, son 15, sí. Son 15. Bueno, Víctor, otro papá. También, ¿es tu primer cuántos días ya del padre tenés? Este para nosotros es el segundo día del padre. El primero fue justamente el año pasado, que hacía 6 meses, un poquito más, que estaban ya los chicos con nosotros en casa. Y este es el segundo ya con, más formal, por decirlo así. Pero bueno, igual de motivo y de movilizante como fueron los, el anterior. Bueno, ahí vamos a empezar a definir. Porque esta gente es tan maravillosa que el singular y el plural se les mezcla. Entonces, a veces hablan de, ahí están los chicos, y uno cree que son uno, dos. En tu caso, por ejemplo, ¿cuántos son? En nuestro caso son seis. Seis hermanos. Seis hermanos, sí, 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 que fueron, digamos, ellos manifestaron su intención de permanecer juntos, de que no se los separara. La justicia en Salta hizo lugar, los acompañó en esa decisión. Y bueno, cayeron, cayeron estos dos locos aventureros, que dijimos, sí, no hay que separarlos, y queremos que los seis hagan su familia con nosotros. ¿Qué hay? ¿Qué hay en, bueno, ya empecé a contar cosas, no es cierto, pero, en esa decisión de decir, che, vamos, pero vamos juntos por seis hermanos, con realidades totalmente distintas? Sí, a ver, en nosotros había estado siempre la idea de, bueno, esto de armar familias, de construir familias, ¿no? Y habíamos pasado por una situación particular, habíamos sido familia de acogida de una bebé en el 2017. Y bueno, si bien lo vivimos como algo muy, muy lindo, también, bueno, separarnos, porque la bebé, la bebotina, como le decimos nosotros, está con su parte de su familia biológica ahora. Fue como, también, nos hizo pensar y analizar cosas. Pero cuando vimos por los medios la convocatoria de los chicos, sin decirnos mucho, salió el primer mail de consulta, y a los diez días ya estábamos en Salta, iniciando todo el proceso administrativo. Esto fue septiembre del 2021, octubre, ya los estábamos conociendo, diciembre, ya estaban con nosotros en casa, con la guarda preadoptiva. Así que fue, en nuestro caso, fue bastante rápido, tiempos, la verdad, que acotados, tiempos que por ahí los chicos, a ver, reclamaban mucho porque estaban muy ansiosos. Ellos reclamaban mucho esto de tener una familia que los quiera, que era lo único que pedían. Eran esas dos condiciones, una familia que los quiere y que no se los separe. Chicos, aprovechando que ya han hecho tanto camino, y también estaba pensando, hay muchas cosas en el mundo de la adopción que todavía siguen dando vuelta el partido biológico versus adoptado. Son cosas horribles. Muchos lo hemos hecho nosotros desde la tele también, con series, con películas, con cuentos de hadas. ¿Cuál es el mito que más hoy, como papá, todavía decís, che, cortémosla con esto? Bueno, tal vez el primero, que justo estábamos hablando hace un ratito, es el tema de los niños y niñas en situación de autoridad son niños y niñas, como punto de partida. Son niños y niñas que necesitan poder vivir su infancia de manera plena, que está el deseo siempre de las familias, que está todo un sistema institucional y todo un sistema de gente que se dedica a preservar sus derechos. Y son niños y niñas que han tenido sus derechos violentados. Entonces, el primer gran mito es que todo el sistema de adopción tiene como base los derechos de los niños, no los deseos de los padres, no los deseos de los adultos. Entonces, el primer acercamiento, que para mí, bueno, fue una cosa que nos atrajo un montón y nos convocó un montón, a mí y a mi compañera, fue decir eso. Bueno, el punto de partida es el derecho de los niños. El punto de partida es qué le está pasando a estos niños en particular. El punto de partida es conocer qué está ocurriendo en este lugar, qué está ocurriendo con estas personas, estas edades, estas situaciones. Entonces, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, tal vez, lo que un poco va al nombre del colectivo, es que en la República Argentina existe una red bastante importante de preservación de derechos de los niños, que tiene como epicentro los juzgados de familia. Y en ese sentido, lo que se busca preservar siempre es preservar a los niños en contextos familiares o cercanos a las familias. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de los niños en situación de adoptabilidad no son bebés ni niños en edad temprana, sino que son niños a partir de los 6, 7 años, se encuentran más del 75, 80% de los niños en situación de adoptabilidad. Entonces, el otro gran mito era la cuestión de los niños grandes, que decimos nosotros, que no son grandes, son niños. En el caso de mis hijos, tienen 7 y, bueno, cumplió 8 con nosotros y 11. Y son niños que en el momento en el cual se encuentran en un contexto que los acogen, en un contexto que los quiere, en un contexto amoroso, se vuelven más niños todavía, que ejercen la infancia de una manera más extrema todavía, lo cual tiene sus complicaciones, pero al mismo tiempo ponen valor esto, ponen valor lo que uno puede poner sobre la mesa, que es cuidar. Gracias, porque él nos baja un poquito la vara, porque, claro, pasás de los 6 a los 2, y a los 2, ahí ampliamos un poco el universo de búsqueda. Sí, a ver, muchas de las situaciones estas que decía Damián, tienen que ver justamente con hermanos, grupos de hermanos, de 2 a 5 o 6, como era un poco el extremo nuestro, pero también son las realidades que hay. Y, a ver, también a uno le, si se ponen esto empáticamente en la piel de estos niños, saben ellos muchas veces que, llegado al caso, se arriesgan a que se los separe. Y uno dice, no corresponde, ¿no? Es como que es desarmar una familia que ya está constituida. Nosotros cuando, digamos, los conocimos a los nuestros, nosotros siempre dijimos, ellos 6 nos terminan adoptando a nosotros. Ellos 6 tienen toda una historia de vida previa, con todo lo que pasaron, que, a ver, nosotros somos las piecitas que terminamos ahí encajando en sus vidas. Y, a ver, sí, son 2, son 4, pero son 4, te llenan el corazón después por 4, por 6, o por lo que quieras multiplicar, porque están esperando eso. Bueno, Ale, los chicos, por un problema técnico, no tienen retorno, pero obviamente estamos abiertos a poder hablar, porque la intención también de esta nota no solamente es rendirle un homenaje a ustedes y sus compañeras y sus compañeros de vida, sus parejas, sino también a llamar a un montón de gente que quizás no sepa que está dentro de este grupo, de este colectivo que los espera. Así que decime, Ale, y vamos viendo cómo sale de la charla. Ay, bueno, bueno, gracias, Freddy, por ser nuestro intérprete. Son cuestiones muy complejas y recién Víctor lo decía muy bien. Hay quizás muchos prejuicios y es probable que mi pregunta surja desde ahí, así que pido disculpas de antemano. Pero cuando yo pensaba en la adopción de niños grandes, hay dos grandes preguntas que me parecen me surgen casi naturalmente. La primera es lo que me perdí, ¿no? Niños de 8, 9 y 10 años. Hay toda una historia de la cual, como papás, no formamos parte. Y la segunda es una historia que no conozco. ¿Cómo voy a manejar quizás un montón de cosas que no sé qué pasaron? Ahí me pregunta Alejandra, al igual que yo, también preguntamos, ¿no es cierto?, del prejuicio, de lo que entendemos. ¿Qué se plantean ustedes de los que no vivieron con ellos? Y también, ¿de ellos qué se pueden plantear los que no vivieron con ustedes cuando llegan a un momento de su vida donde ya tienen un camino recorrido, Víctor? Ellos empiezan, creo que hay un elemento común, ¿no? Durante la época de la vinculación es como que uno se va enterando de algunas cosas, pero justamente cuando, a ver, se avanza en esto de construir familia, es una muy buena pista que ellos empiezan a abrir su cabeza y sus recuerdos por ahí y lo empiezan a compartir con vos, naturalmente, cosas que por ahí te duelen, cosas que por ahí te molestan un poco, pero es una muy buena señal de que ellos ya están, ya se sienten relajados y ya sienten que en este entorno familiar se los va a contener y que eso que ellos vivieron no es malo, no es algo por lo que se los tenga que juzgar a ellos, sino que por el contrario, ellos lo empiezan a compartir de la misma manera que ellos empiezan a ser demandantes en querer conocerte a vos, a tu familia. Los nuestros cuando llegaron eran una ametralladora de preguntas porque ellos querían tener a sus tíos, sus abuelos, sus primos, su casa, sus amigos. Entonces es como que hay todo un esfuerzo. Pero en sus mentes está muy claro lo que vivieron y de eso qué es lo que quieren aprovechar para seguir adelante. Y para eso nos necesitan, necesitan a los adultos que se animen a acompañarlos. A ver, dale, vamos a probar. Mira, vamos a ver si ya que comparten tantas cosas, comparten el retorno. A ver, probarle, vamos a ver si te escuchan. A ver si nos escuchan. Hola. Gracias por charlar con nosotros antes que nada. No, ustedes. Bueno, le trasladamos la pregunta, por supuesto, al otro papá también porque yo le decía a Freddy que esta parte de la historia de la cual nosotros no formamos parte, en el caso de los papás adoptantes de niños grandes, ¿cómo manejan ustedes eso? Porque quizás los niños tengo la sensación de que son más maleables. Los grandes ya venimos más duros, ¿o no? Sí, a ver, la historia que ellos cargan es su historia, es su identidad, forma parte de ellos. Muchas veces en contextos de alta vulnerabilidad la historia está fragmentada, hay que reconstruirla, es dolorosa, implica, bueno, cicatrices que hay que ir supurando, que hay que ir trabajando. Bueno, eso es un poco también la experiencia nuestra. Y en ese sentido, los contextos amorosos, en ese sentido, el estar, el escuchar, también un poco la cuestión del proceso de vinculación y el estar a lo largo del tiempo van saliendo las cosas de a poco. Y lo importante es no juzgar, lo importante es escuchar y lo importante es saber de qué forma parte del proceso de vida de ellos. La historia de ellos de pronto empieza a formar parte del proceso de vida nuestro también, nos duele de la misma manera. Y también hay momentos hermosos y hay anécdotas hermosas que aparecen y que también hay que poner en valor. Entonces, también pensando en esto de los mitos, está como esta idea de la tabula rasa, de yo tengo un niño y no existe nada antes. No, todo lo contrario. Existe todo lo que vino antes y todo lo que vino después y nosotros tenemos esa belleza que es el durante, ¿no? Bueno, para los dos papás, insistimos con este mensaje de feliz día a ambos. La consulta apunta a sus entornos familiares y sociales. Antes de dar este paso, ¿recibieron qué tipo de mensajes? ¿Tuvieron apoyos, mensajes de aliento, gente que manifestara sus dudas sobre este paso que estaban por dar? En el caso nuestro, por lo menos, todo, a ver, desde familia, allegados, amigos, fue todo muy lindo, muy emotivo también, muy conmovedor para nosotros porque de repente hasta gente que no conocíamos empezó a acercarnos, a querer preguntarnos en qué ayudamos, en qué colaboramos, porque sabemos que, a ver, seis es un número importante, entonces hay que acompañarlos como se pueda y creo que siempre decimos esto, tiene que ver un poco también con nuestra historia y con la historia de las familias, ¿no? Creo que eso se acompaña y nosotros no hemos tenido nadie que nos diga, uy, están locos, uy, no, ¿para qué? No, al contrario, es, bueno, vamos y vamos para adelante que la cantidad de tíos, entre comillas, que tienen nuestros chicos y familia ampliada que tienen es, digamos, realmente nos hizo decir, bueno, no estamos tan errados y vamos, vamos para adelante que vale la pena la aventura. Para cerrar, si les parece, les doy dos opciones, ustedes elijan cuál quieren contestar, la pregunta más difícil que les tuvieron que contestar o la más hermosa que les tuvieron que contestar a sus hijos e hijas. ¿Qué pasa si no nos quedamos con ustedes? Sí, o sea, hay toda una previsión ahí de una realidad a la que ellos no quieren volver, que es, bueno, su vida en hogares, su vida en instituciones, todo lo que vivieron antes de llegar a esta instancia de la adopción. Y una pregunta linda, bueno, nosotros nos llenan y nos dejan bocas abiertos todos los días, ¿no? Pero es la otra, ¿no? ¿Y qué harían ustedes sin nosotros? Ya les ha caído la ficha de que la familia está y, onda, ustedes ya son parte de la manada, así que ya está. Yo me acordé una linda. El otro día la gorda me preguntaba ¿cuándo vino otro hermanito? Nos tiró el otro día, así que era como... Todo bueno. No sería una pregunta muy feliz para nosotros porque nos pondrían un compromiso difícil. Son hermosos, son hermosos. Desde acá les podemos regalar nuestro aplauso si eso representa el amor que ustedes dan desde acá para ustedes. Gracias, Víctor. Gracias, Alejandro. Y gracias, Freddy. Hay forma, porque quizá alguien se identificó con la historia, forma de contactarlos al grupo. Nosotros estamos en el Adopten Niñes Grandes, Adopción NG, con eso nos buscan en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Estamos en todas las redes y es la vía por la que más estamos sumando familias que están en situaciones parecidas a las nuestras, así que nos buscan y hay todo un grupo de locos aventureros como nosotros que estamos dispuestos a, por ahí, acompañar a quienes ya estén en esto o acompañar a aquellos que no se terminan de decidir. Y nosotros siempre decimos lo mismo, no somos ni equipos técnicos, no. Somos familias reales que estamos acompañando desde la realidad que nos tocó vivir a cada uno de nosotros. Gracias. Chicos, feliz día. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, de verdad. Qué hermoso. Qué hermoso compartir esta historia. Miren esas fotos. Sí, no puede ser que siempre terminemos llorando. No, no, qué hermoso. Siempre terminamos llorando. Igual les quería decir a los chicos, qué lindo ejemplo de entrega absoluta, ¿no? Esto nos llega a partir de una historia que, bueno, compartí en las redes sociales, que ponían abajo, esto es una entrega absoluta todos los días. Y si bien esto es una situación que no se compara, ¿no? Pero también es un ejemplo, por ejemplo, a las familias ensambladas. Sí, claro. Que, bueno, que a veces existen otras formas de figuras paternas. Vos me entiendes a Freddy seguramente también. Me entienden que es muy lindo, se agranda siempre y el amor nunca es escaso, ¿viste? ¿Cómo seguimos después de esto? Bueno, no sé, pero... Abrázala, ¿no? Si no lo abrazamos, lo abrazamos vos. No, no, pero... No, 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 no.